Salve María Muy estimados amigos, Salve María. Hoy vamos a conocer la historia de una santa que tenía un carácter dócil y obediente, un corazón lleno de caridad. Desde niña ella conoció el sufrimiento. Dios reservaba para ella un misterioso y perfecto plan que la llevó de la esclavitud a la santidad. ¿Cómo fue que esta niña nacida en el paganismo de Sudán conoció la fe católica? Cuando tenía siete años, mientras andaba con una amiga cerca de su aldea, aparecieron dos hombres. Uno de ellos le pidió que fuera a recorrer un paquete que había olvidado en el bosque cercano a ella. Y la pequeña niña, animada por la virtud de la obediencia enseñada por su madre, no dudó en atender al pedido, indicándole a su amiga que continuara su camino porque ella daría alcance de ella. Su vida cambió totalmente. Era una trampa. Los maleantes la agarraron y la conducieron a una cruel y dolorosa esclavitud. Alguien podría contestar, pero esta niña no debió hablar con extraños. Ella tiene la culpa de todo. Sin embargo, consideremos su obediencia, su inocencia que la llevaron a atender. De esta grave situación Dios ha sacado un bien. Por estos tortuosos caminos, ella llegaría a conocer la fe católica y cumpliría el plan que la providencia le tenía reservado. Tal fue la conmoción, producida en el espíritu de la niña por la violencia sufrida en manos de sus captores, que ella se olvidó hasta de su propio nombre. Fueron los bandidos quienes irónicamente la llamaron Baquita, que en árabe significa afortunada. En verdad fue providencial este nombre, Baquita. Era la señal misteriosa y afortunada del gran encuentro que el Señor tenía para ella. Un Señor a quien ella no conocía, pero ya lo amaba. Esta niña desde pequeña se encantaba mirando al sol, mirando la luna, las estrellas y las bellezas de la naturaleza. Y se preguntaba, ¿quién es el dueño de estas cosas tan hermosas? Sentía el deseo de conocerlo. A este respecto, Santo Tomás de Aquino enseña que una persona puede recibir el bautismo de deseo cuando su corazón se mueve por el Espíritu Santo para creer y amar a Dios. Apoyados, por tanto, en esta doctrina podemos decir que Baquita recibió la luz de la gracia santificante mucho antes del bautismo sacramental. A lo largo de su prisión, la pobre niña fue vendida en los mercados cinco veces a los más diversos y crueles patrones. Fue encadenada, obligada a trabajar sin descanso, torturada, golpeada y tan cruelmente maltratada que su cuerpo conservó hasta el final de su vida 144 cicatrizes. Cuando Baquita fue interrogada sobre la veracidad de lo que se decía acerca de su esclavitud, afirmó que las narraciones omitían detalles espantosos vistos solo por Dios e imposibles de ser dichos o escritos. Sin embargo, la mano del Señor no la abandonó en ningún instante y sentía una fuerza misteriosa que la sostenía como un cordero dócil y obediente, sin queja y sin desespero. Pasados los años decía, mi agradecimiento al buen Dios no sería suficiente aunque estuviera de rodillas toda mi vida. La prueba de la protección de Dios fue la preservación de alma y de cuerpo en medio de tantas torturas, sin que su casidad fuese manchada en ningún momento. Pasados 10 años en esta vida verdaderamente infernal, por fin brilla una luz al final del tono. Baquita fue vendida como esclava a un vicecónsul italiano llamado Calisto Leinani, quien la compró y la brindó un trato amable, sin golpes, sin castigos. Luego de un tiempo, la llevó a Italia y la puso a servicio de la familia Michiele en una ciudad cerca de Veneza. Baquita se convirtió en niñera de la pequeña hija de esta familia. Ya en Italia, Baquita recibió de un señor un regalo especial, un crucifijo de plata. Ella misma cuenta con emoción. Él me explicó que Jesucristo, Hijo de Dios, había muerto por nosotros. Yo no sabía quién era. Recuerdo que lo miraba furtivamente y sentía algo dentro de mi corazón que yo no sé explicar. Era la gracia que tocaba el alma de Baquita preparándola para realidades sobrenaturales que ella aún no conocía. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Espesalve, describe el milagro que se produjo en el interior de Baquita. Decía el Papa, Hace entonces, ella solo había conocido patrones que la despreciaban y que la maltrataban. Pero ahora, oía decir que había un patrón supremo sobre todos los patrones que es el señor de todos los señores y que ese señor es bueno. Es la bondad en persona. Ella supo que ese señor también la conocía y que había creado y más aún que la amaba. También ella amaba a ese señor y precisamente por el patrón supremo ante el cual los otros patrones no pasaban de miserables cercos. Este patrón había enfrentado personalmente el destino de ser flagelado y ahora estaba a la espera de ella, a la derecha de Dios Padre. Pasados unos años, sus patrones italianos decidieron volver a Sudán, lugar donde Baquita había vivido los peores momentos de su vida. Ella no quería salir de Italia porque justamente en ese momento ya había conocido a las hermanas religiosas en el convento de las Canocianas de Venecia. En sus memorias, Baquita agradece ese encuentro con esas palabras. Aquellas santas madres me instruyeron con heroica paciencia y me presentaron a Dios, a quien desde mi más tierna infancia había sentido en mi corazón sin saber quién era. Se preparaba para recibir el santo bautismo. De esta vez, venciendo el carácter flexible y sumiso, Baquita se negó a seguir a sus patrones. Apesar del profundo afecto que tenía por la familia, que la sacó de la esclavitud incluso por la niña a quien cuidó durante tantos y tantos años, Baquita dirigió su docilidad a su patrón supremo, Dios, obedeciendo el llamado y decidiendo-se a ingresar en el convento. Ahí, ella fue bautizada, confirmada y recibió la Eucaristía de las manos de aquel que más tarde sería el Papa San Pio X. Recibió el nombre de Josefina Margarita Afortunada. Su vida como religiosa fue un acto de amor constante a Dios, dándose al prójimo sin reservas. Fue encargada de las tareas humildes, como la cocina, la portería, y el Papa en su encíclica apunta que el espíritu misionero de Baquita estuvo presente en su vida. Por la liberación recibida a través del encuentro con Jesucristo, ella sentía que debía extenderla y dársela a tantas personas como fuera posible. Josefina Baquita tuvo 50 años de vida religiosa, a lo largo de los cuales mantuvo un contacto perene con el mundo sobrenatural, con gracias místicas y decía que agradecía a Dios por haber sido raptada. Fue el paso más duro de su vida, pero dentro de los desastres, Baquita viu como la mano de Dios compró su conversión. Ya enferma, y sintiendo la muerte cercana, decía, cuando una persona ama tanto a otra, desea ardentemente estar junto con ella. Entonces, ¿por qué tanto miedo de la muerte? La muerte nos lleva a Dios. Y viendo solo como Santa Josefina llegó a escribir sobre su rapto y sobre sus torturas, los invitó a escuchar las propias palabras de Santa Baquita. Decía ella, si me encontrasse con aquellos hombres que me raptaron, incluso con aquellos que me torturaron, yo me arrodillaría y besaría sus manos, porque si no fueran por esas cosas, si eso no hubiese acontecido, yo no sería ahora cristiana y religiosa. Al morrer, sus últimas palabras fueron, que contenta estoy. Su cuerpo fue trasladado a la iglesia y fue objeto de veneración por los innumerables fieles a quienes ella siempre trataba con tanta bondad. Milagrosamente, sus miembros se conservaron flexibles y pudieron poner su mano sobre la cabeza de los niños. La virtud de la docilidad que adornó su vida se reflejó en su propio cuerpo después de la muerte. Santa Josefina Baquita fue canonizada por San Juan Pablo II y su memoria se celebra el día 8 de febrero. Es patrona de Sudán. Sus restos se encuentran en la iglesia de la Sagrada Familia en Schio, Italia. Si Santa Baquita nos encontrasse hoy, podría mirarnos y decirnos, en muchas ocasiones, uno no entiende por qué Dios nos manda desgracias y sufrimientos. Amigos, Dios escribe derecho y renglones torcidos. Tengamos siempre confianza en Él. Santa Baquita es para cada uno de nosotros un ejemplo de humildad, de mansedumbre, de obediencia en la realidad de nuestra vida y de nuestros sufrimientos. Amigo, tú que me estás escuchando, no te desanimes cuando te pase alguna prueba. Puede ser que Dios te esté probando tu alma en este momento para conducirte a Él. Pidamos a Santa Josefina Baquita que nos ayude en las pruebas para que en las adversidades de esta vida sepamos ver siempre la mano de Dios y que ella sea un ejemplo para nuestra vida. Nos vemos en un próximo programa para conocer la vida de más un santo que ilumina la iglesia con el brillo de su virtud. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Gracias por ver el video